En general, aprobó la Comisión de Derechos Humanos el texto que establece principios y normas generales que orientan los lineamientos o protocolos de aplicación del uso de la fuerza y armas menos letales por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, con respeto y restricto a los derechos humanos. Asimismo, consagra que los lineamientos o protocolos que regulan la aplicación del uso de la fuerza y armas se regirá por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad, responsabilidad, deberes de advertencia, de evitar daño colateral y no discriminación. El uso de la fuerza y de armas menos letales se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos, incorporando la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la protección de cualquier otro grupo vulnerable. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictará un reglamento para regular los protocolos del uso de la fuerza y armas menos letales. Además, la norma señala que cuando los lineamientos o protocolos de aplicación del uso de la fuerza y armas menos letales regulen el uso de elementos químicos en cualquiera de sus formas, se indicará su carácter restrictivo en caso de peligro inminente para la integridad física de las personas o de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad. Se deberá regular, especialmente, el deber de distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, pudiendo usar la fuerza solamente contra los segundos de manera individualizada y de conformidad a los principios que esta ley señala.